Ustedes están viendo lo que estoy viendo Literalmente me puedo comprar a mí mismo ¿Qué? Ok, el otro día estaba buscando juegos para jugar Hasta que vi este que me llamó mucho la atención Porque dice WS10 Mordermistery 2 Y para los que no saben Wissam es mi amigo Y sacó su propia versión de Mordermistery Así que definitivamente tengo que probar esto sí o sí Ok, pues ahora sí Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a estar jugando esta nueva versión de Mordermistery Y les voy a dar mi opinión 100% honesta Literalmente me acabo de unir al juego y no tengo nada Estoy pobre Ok, vamos a empezar viendo que tenemos en el lobby Todas estas armas que están aquí se compran con Robux Ok, si tú quieres comprar alguna de estas armas Tienes que utilizar Robux No la puedes comprar de otra manera Pero aquí viene la buena noticia Y es que puedes comprar armas con las monedas del juego Pero es mucho más barato A diferencia del Mordermistery original Y ok, me estoy dando cuenta Que obviamente como es el juego de Wissam Está personalizado con su nombre Aquí tenemos WS10 Acá también tenemos a su personaje Oigan, miren lo que estoy viendo Está una imagen con su foto de perfil Y bueno, vamos a seguir viendo todo lo que queda del lobby Uy, acabo de ver algo Está su nombre en los arbustos Oigan, realmente me parece cool Que le hayan dado este tipo de detalles Para hacer obviamente el juego más personalizado Ok, la ruleta la puedes girar una vez por día Totalmente gratis Pero para girarla más veces Tienes que comprarlo y cuesta Robux Yo aquí lo acabo de comprar Para mostrarles a ustedes Cómo funciona Lo único que tienen que hacer Es acercarse a la ruleta Y presionar la letra F Y bueno, ahora vamos a ver Qué nos toca Espero que me toque algo bueno Y que no me toquen las monedas Por favor Pues como pudieron ver Mi suerte está de la Así que Pues ni modo Quiero comprar uno de estos sets de armas Para ver cómo se ven Porque yo no tengo nada Obviamente Así que vamos a ver cuánto cuesta Ok, cuesta 99 Robux Oigan, si me gustaron A ver, me las voy a poner Para ver cómo se ven Oigan, me di cuenta Que cuando entras al juego Te aparece esto Supuestamente te dan Esta arma Gratis Si sigues todos estos pasos Así que vamos a ponerlo a prueba El primer paso dice Dale like Y favoritos Al juego Así que le vamos a dar like Y lo vamos a guardar En favoritos El segundo paso dice Seguir a esta persona En Roblox Así que aquí estoy buscando Su usuario Y la tenemos que seguir Ok Y ya por último Tenemos que copiar Este código En el juego Funcionó Ok, ok, ok Eso es 100% real Si siguen Todos esos pasos Como yo Van a tener Esta arma gratis Wow Ahora sí Me acabo de unir A un servidor público Vamos a Espectar Para ver ¿Qué? ¿Vieron eso? Bro Soy yo Literalmente soy yo Oigan Con lo que acaba de pasar Me acabo de dar cuenta Que puedes comprar Avatares De otras personas Si ustedes se van A esta parte Que dice Outfits Van a poder comprar Los avatares De creadores De contenidos famosos Así que literal Me pueden comprar A mí Y vean esto Tenemos color Legendario Cuesta Mil monedas Mi avatar Y bueno Una vez que lo compren Van a poder cambiarlo En su inventario Cada vez que quieran Esto está muy padre Para las personas Que no tienen Robux Y se quieren vestir De sus creadores favoritos De esta manera Lo pueden hacer Totalmente gratis Bueno No gratis Pero con las monedas Del juego Y está muy fácil hacerlo Me acabo de dar cuenta Que soy sheriff Hoy Oigan Se acaba de unir Wissam Que es el creador Del juego Y obviamente Él tiene acceso A comandos Y me acaba De hacer chiquito Oigan Este server Está súper raro Porque no matan Así que le voy a dar A esta persona No sé si sea Oh Bro Acabo de encontrar A unos timers Miren Acuérdense De esta persona Miren Ahí ve el murder Pero ahorita Les voy a mostrar Porque creo Que son timers Miren 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 Vieron eso Vieron eso Les digo Que son timers No la mató No la mató Ok Definitivamente Son timers Porque pasó Al ladito De ella Y no la mató Al menos sobreviví Oigan Acaba de empezar Otra ronda Y creo Que el timer De la ronda pasada Es otra vez murder Miren Miren ahí está El sheriff Si Si era murder Voy por la gom Voy por la gom Ok Está allá abajo Que Uy Uy Casi me da ese cuchillo Vencimos al timer Me acaba de tocar murder Y creo Que el timer Tiene la gom Según yo Está acá atrás De la pared Oh Y era el último Oh my god Oigan Saben que me gusta De este juego Es que todo está Muy barato Vean los precios Vamos a ver Que me compro Voy a comprar esto Se ve cool A ver Vamos a probarlo Oigan Pues Ahorita que iba Caminando por el mapa Me di cuenta Que aquí hay Un código secreto Y no sé Que sea realmente Así que lo voy a poner En esta parte de acá A ver que pasa Yo siento Que te da Un arma Sí Un arma gratis Por ahí oí Que están matando Vamos a buscar la gom Déjenme Cambio la pistola Uy Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Ahí está el murder Voy a intentar Hacer un airshot Oh Good game Oigan Oigan pues yo aquí Sigo descubriendo cosas Y hay emotes Que no están En el juego original Que están Muy cool Vean esto Está muy padre Oh no Ahí viene el murder Uy hay Hay pistola Estoy segurísimo Que hay pistola ¿Por qué se regresó? ¿Acaso está campeando? Vamos 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 Oh my god Ok En estos momentos No sé por qué Soy un pollo Wissam me puso Un comando ahí Medio raro Pero bueno Quiero tomar la gom Ahí está Le está Uy Le dispararon A un inocente Vamos a intentar Darle Oh Le fallé Le fallé Esta es la buena Esta es la buena Yes Oigan Los diseños De algunos De los cuchillos Están un poco Grandes ¿No creen? Ok Acá hay GON Uy Le disparé Al piso Brinca Brinca Gracias Wissam Oigan ¿Qué es esto? Está súper raro Creo que es un glitch No sé Se wugueó aquí Bro No matan Yo no entiendo Por qué la gente Que no Cayó Retieza Oigan Pues Wissam Me está trolleando Está usando Comandos en mí Para sacarme volando Miren esto Miren esto No puedo jugar así Voy a intentar ganar Pero está bien difícil Ganar así Aparte miren Me hizo la cabeza Más chiquita Vean mi cabecita Me la hizo bien chiquitita Oigan No puedo ganar Oh Wissam nos acaba De hacer gigantes Y bro Se subieron personas En su cabeza ¿Quién es la murder? Uy me dieron la gón Me dieron la gón Hija de tu ¿Quién es la gón? 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 ¡Suscríbete! Ahora sí, esto fue todo por el video de hoy, si les gustó no se olviden de darle like y de suscribirse para más contenido como este y también prueben el juego y díganme en los comentarios qué opinan, si les gustó, qué no les gustó y nada, sin más que decir nos vemos el siguiente viernes. ¡Adiós!